Lo que siento por ti es tan difícil, no es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti es toque rueda, o se quiebra con tantos gestos tuyos, o que con tus palabras despedazas y que luego incorporas en un gesto. Y me invade en las horas amarillas, y me deja una dulce sed doblada. Lo que siento por ti tan doloroso, como pobre luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada. Lo que siento por ti, y que sin embargo anda tanto, que a veces no te llega.